No es muy buen día porque, bueno, a mí siempre me encanta cuando hago notas y tengo cosas para contar maravillosas y cosas para adelante. En esta ocasión, bueno, producto de un contexto económico, social, que todos nos venimos padeciendo, llegó la hora de, de alguna manera, ajustar y de alguna manera tratar de reducir algunos gastos económicos que el CET hasta el momento venía haciendo frente. Es público porque, bueno, ya cuando les cuento, irónicamente cuando nosotros pensábamos en la pileta, ya hace 11 años atrás, todo el mundo nos decía, ¿ustedes están seguros una pileta de 25 metros con lo que cuesta mantenerlo? Bueno, yo creo que el CET cumplió con la comunidad sosteniendo un servicio durante 11 años. Hoy por hoy, con todo mi dolor, con todo el dolor del alma de nuestra comisión directiva, de nuestro equipo directivo, lamentablemente no lo podemos sostener más. No lo podemos sostener más por varios motivos. O sea, esto no fue una decisión improvisada. Esto es una decisión que nos llevó muchos años tomarla porque, hoy por hoy, nuestras prioridades económicas, nuestros destinos del dinero que llega al CET, tomaron otro cariz. Es decir, tenemos otras prioridades. Entonces, definitivamente nos vemos obligados a reducir el tamaño, provisoriamente, de nuestra piscina. Nosotros tenemos una inversión millonaria, la cual nos enorgullece, nos da un valor agregado maravilloso, que San Carlos sea la única pileta climatizada que contemos, pero nosotros no somos un club. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro, que de alguna manera estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad y cuya misión es la rehabilitación. Entonces, es oportuno que hoy por hoy nos centremos en esto, en esto que significa la rehabilitación, y nos centremos en los objetivos reales de nuestra institución. Entonces, lo que yo quiero comentarles a la comunidad entera, de que sí, esto genera mucho enojo, esto genera mucha decepción, mucha tristeza, a mí me genera mucha tristeza, pero no hay otra opción, porque en realidad nosotros hemos hecho un análisis de un montón de variables y variables que no son en este momento posibles, dado la situación económica que nos encontramos en la parte económica de nuestra sociedad y fundamentalmente en lo que refiere a nosotros con las obras sociales. En cuanto a la reducción transitoria o provisoria de la piscina, es esta. Nosotros la vamos a reducir a 15 metros, la pileta no se destruye, nunca se va a destruir. Ojalá toda la estructura gobierno mejore nuestras obras sociales, funciones, terminemos el hogar, hagamos todo lo que tenemos previsto y después podamos volver a reactivarla. Simplemente se va a hacer un desvío de caños a los 15 metros, se va a hacer una pared. Esta pared, para que la fuerza del agua de los 15 metros no genere rupturas en la piscina, se va a rellenar de arena. En los 10 metros restantes, que son los últimos 10 metros, son precisamente los que tienen mayor profundidad. Es decir, que nosotros estamos reduciendo a la mitad de gastos de todo. No nos olvidemos que cuando nosotros inauguramos la pileta, los ingresos en el pago del gas natural era el 6%, impactaba. Hoy, el gas natural, los ingresos que tenemos, el 60% de los que vienen a la pileta, va destinado a pagar solamente el gas natural. Que sabemos que tuvo un disparo, no estamos beneficiados por ninguna bonificación, es decir, terrible. Y sigo con la remodelación. Y estos últimos 10 metros se va a rellenar con arena, que perfectamente se puede sacar con una pala. Ojalá, les prometo que voy a ser yo la que los va a sacar el día que podamos reactivar la pileta. Y se le va a poner un piso provisorio, que es un deck, ver algo que no dañe nada. O sea, que la intención acá no es destruirla, ni mucho menos, porque aparte es nuestro capital, es parte, esto es propiedad de toda la institución. No es que somos un propietario que tenemos el derecho para hacerlo. Por un lado. Por el otro, es bien sabido también de que, dada la longitud de la piscina, se pudo realmente aprovechar para lo que es entrenamiento de natación. Bueno, lamentablemente es lo único que se va a ver perjudicado. Que nosotros también entendemos que es una actividad que corresponde más a un club o a otro tipo de entidad. Y sabemos también que hay piscinas. En nuestra zona hay piscinas climatizadas, como es la de San Jerónimo Norte, ahora inaugurada una en Fran, otra en Galvez, donde este grupo, que no es tan numeroso. O sea, en realidad yo cuando me dijeron de los profesores, algunos de los profesores que se dedican a este tipo de actividad de entrenamiento, me dijeron, uy, son tantos. Cuando voy a la computadora, no. Y otro elemento que también hace, que también va en desmedro, es la no continuidad de los nadadores. Los gastos aquí son de enero a enero. Entonces, los nadadores tienen fluctuaciones y es entendible. Cuando el nadador no viene, no paga, por lo cual no hay ingreso. Entonces, la modificación o ese achicamiento de la piscina nos va a permitir seguir trabajando en todo lo que es rehabilitación, tanto del SET como del SAMCO, que viene Nado Nore, como los talleres acuáticos que tiene en el centro de jubilados, que viene un grupo numeroso de adultos mayores gratuitamente. También se va a continuar con la enseñanza de natación. Yo entrevisté casi a 32, que son la cantidad de nadadores particulares, que no son niños ni adolescentes, pero son nadadores particulares, que ellos vienen también para mejorar su calidad de vida y se van a llornar a estos metros, porque, bueno, de alguna manera es poco, pero no es tan poco 15 metros, ¿no? Y también se va a continuar con la enseñanza de natación para niños, que ya lo dije, se va a continuar con la colonia de natación para los niños, con la colonia de adultos mayores. Es decir, las actividades van a, realmente van a continuar. Solamente es un pequeño sector, una pequeña franja la que se va a ver perjudicada. Por otro lado, también quiero garantizar, y ya creo que hemos dado ávida cuenta de optimizar nuestra infraestructura, porque en realidad hoy en nuestra institución confluyen casi 5 servicios habilitados por Superintendencia de Salud, servicios que son únicos en el departamento de las colonias. Entonces, todo este predio, esta pequeña parte que va a quedar en salas, también se van a utilizar. Nosotros tenemos ya previstos 3 proyectos como para llevar y optimizar los espacios. Ya sea en la ampliación de cupo para centro de día, que bueno, nosotros tenemos una banda, pero las solicitudes son a diario, permanentemente se nos está pidiendo lugar para ingresar, no sabemos cómo atajarlos. Por un lado, también nosotros, nuestro centro de rehabilitación neurocognitivo, también está pensando en ampliar otro tipo de servicios dedicados más ya a la calidad física, a la rehabilitación física, y bueno, también tenemos otro proyecto que ese está de alguna manera por ser analizado, algo que refiere a adultos mayores, pero bueno, eso todavía nosotros no tenemos concretez. Pero definitivamente nosotros vamos a optimizar el espacio que nos quedaría. Tati, hay que dejar en claro, como bien mencionaba anteriormente, dos cuestiones. Estamos hablando de una asociación sin fines de lucro, una piscina que nunca dio un superávit, sino que más bien era mantenida por el CED, y que no va a dejar de dar su objetivo principal, que es la rehabilitación, sino que más bien hay un cambio de objetivo final que tiene que ver con la construcción y terminación del hogar del centro de día, y que para ello la institución lo que se planteó es justamente rotar algunos ingresos que volcaban la mantención de la pileta, y los va a volcar a otro sueño que tiene, que quiere concretar, y que es el hogar, terminar definitivamente la construcción del hogar sin dejar de brindar el servicio de rehabilitación, como lo van a seguir haciendo. Por supuesto, por supuesto. Además de eso, es como que acá han venido, tenemos un equipo de profesores de educación física que están en el área de natación, que son brillantes, que ellos sienten la pileta como el orgullo de su alma y de su vida, y nosotros lo entendemos. Entonces me dicen, porque podemos conseguir publicidades, porque podemos conseguir gente que colabore y poder así mantenerlo. Y lo que yo trato de que se entienda, de que eso sé que es posible, porque nuestra comunidad es sumamente generosa, pero no nos corresponde. Hoy, hoy, si el CED va a pedir dinero, es para poder finalizar nuestra residencia de larga estadía. Bajo ningún punto de vista, desde el lugar CED, podemos autorizar pedir financiación para mantener solamente a una franja de nadadores. ¿Se entiende? Porque yo no es que lo estoy estigmatizando, simplemente estoy tratando de que tomemos conciencia que es un grupo. La mayoría de nuestros nadadores, o no de nuestros nadadores, de la gente que hace uso de la pileta, va a continuar con sus actividades de mejorar su calidad de vida. Entonces, sinceramente, nuestro deseo es que ese dinero vaya a la residencia, pero la verdad, no sé qué va a pasar, porque hoy por hoy, y las personas que están involucradas con las obras sociales y que están en el rubro salud, y más que nada en discapacidad, saben que se nos ha cortado la cadena de pago, que nosotros hoy en el CED tenemos un equipo interdisciplinario de profesionales, de casi 60 profesionales, que ellos trabajan el día a día con un montón, un montón, te estoy hablando de 300 personas con discapacidad, en distintas prestaciones, y que yo no sé si voy a poder pagarles. Porque la verdad, que la irregularidad que estamos sufriendo, tanto en transporte, tanto en el pago y la continuidad de la cadena de pago, es demasiado grande. Entonces, vamos a poner las cosas donde corresponden, los ejes donde corresponden, y en eso es nuestra responsabilidad. Yo entiendo, yo lamento de corazón, porque el que me conoce sabe que a mí me gusta todo, perfecto, todo, para mí abrir las puertas de la piscina era el orgullo mayor, pero acá hay que cuidar lo que hace 21 años que se está trabajando, que es la misión por la cual el CED se formó. Y esa misión es precisamente la rehabilitación. Y nuestra responsabilidad fundamentalmente es cuidar a nuestro equipo de profesionales y seguir avanzando en nuestra construcción del hogar. Porque hoy por hoy tenemos población concurrente en nuestra institución que está residiendo en hogares comunes, en hogares convencionales, que yo no voy a criticar porque, obvio, se trabaja lo que corresponde. Pero la persona con discapacidad que envejece necesita atención especializada. Y para eso estamos. Exactamente. Tati, quería consultarte cuándo comienzan estas obras, si hay un tiempo de ejecución aproximado, si ya lo tienen establecido. Sí, también quiero aclarar que todo esto se tomó ahora porque para muchos es sorpresa. Mucha gente que, en realidad, los que se sorprenden es raro, porque en realidad que nosotros venimos diciendo que la pileta da pérdida hace 11 años. O sea que realmente es llamativo. ¿Y por qué ahora? O sea, porque todo el mundo por ahí me dice, Tati, ¿por qué no diste el tiempo para ver si había solución? Las posibles soluciones son fallidas. Porque el gran problema es sostenerla en el tiempo, la solución. Hoy puedo ver un grupo de padres eufóricos y los entiendo que pueden dar una solución. Esos padres eufóricos, el día de mañana su hijo decide dejar natación y dedicarse al hockey, por ejemplo, te digo algo. Entonces, el problema es sostenerlo en el tiempo. ¿Sí? Ese es el mayor problema. Y esto lo vimos en 11 años de experiencia. No es que, de alguna manera, te lo estoy diciendo ahora. Ni jóvenes que se van a estudiar a Santa Fe y se van a una pileta a Santa Fe. Jóvenes que deciden ir a jugar al fútbol. Y es válido eso. Entonces, desde ese lugar, yo necesito soluciones en el tiempo. Y no existen porque las variables son muchas y no ayudan. Entonces, ¿por qué se decidió ahora y no se decidió antes? Se decidió ahora porque, por ejemplo, en enero la cantidad de nadadores, que fueron 57, ya definitivamente no está alcanzando el aporte que han hecho para poder sostener los gastos en enero. Imagínate en julio, que donde la temporada es de mayor uso de servicios, los servicios andás a ver en julio cuánto van a estar. Entonces, nosotros entendimos, por respeto a nuestro equipo de profesores, hacerlo ahora, por una cuestión de que ellos, si se les presenta otra oportunidad de trabajo, no la puedan desaprovechar, por un lado. Por el otro lado, tampoco podemos empezar una temporada y decirle en abril, cortamos porque desesperadamente necesitamos el dinero para pagar honorarios o para seguir poniendo las puertas en el hogar. Entonces, teníamos que hacer algo sensato. Por lo cual, en febrero termina la colonia de niños. Desde el primero de marzo al 31 de marzo se van a terminar con las obras. Ya les damos nuestra palabra que el primero de abril ya pueden, en todas las personas que, hablando conmigo, comprometieron continuar viniendo, seguir usando de las instalaciones, que va a ser con la misma calidad que hasta el momento, porque ese es otro tema que tampoco puedo dejar de recalcar. Si bien hay gente que está fría o está caliente, todos saben que en las condiciones que estaba este complejo no estaban en ninguna otras piletas climatizadas. Y bueno, eso realmente nos costó muy caro. Y bueno, es lo que hay y yo les pido perdón, les pido disculpas a toda la comunidad, a los nadadores, a los profesores que se ven afectados, pero es como que en cada casa hay que ajustar en los aspectos que menos duelen o por lo menos que menos impacta. En este momento en el C, como ajustamos en nuestros hogares, el menos daño por este primer ajuste tiene que ver con esto. Y bueno, nada, yo realmente invito a la comunidad que sepa entender. Igual yo estoy acá, en el C, todas las iniciativas, todas las sugerencias, todo lo que quieran decirlo me parece honesto venir a charlarlo aquí y que sin dudas yo les voy a poder explicar y lo van a poder entender. Tati, la última que quería consultarte, seguramente se han encontrado con muchas propuestas o la gente los para en la calle y les dice, bueno, ¿por qué no hay un aumento de cuota? ¿Por qué no solucionamos este problema? Trasladando y como mencionabas anteriormente, no es la solución, ya que como hubo ajustes que se tuvieron que hacer acá en el C, también hay ajustes en las casas y la gente tampoco puede pagar una cuota exorbitante, lo que hace que más nadadores queden sin venir y el problema sea grande. Por supuesto, además hay otro indicador que es fundamental tener en cuenta. A ver, el grupo de nadadores, ellos necesitan los 25 metros, por lo cual ellos están decididos tal vez a pagar doble o más que el doble la cuota para estar llegándole a algo de los gastos, pero el que le alcanza 15 metros no puede, no necesariamente, porque tenemos una gran población jubilada que viene y hace un pequeño aporte y no puede duplicar la cuota porque para ellos los 15 metros les alcanza, o sea, es injusto. Aparte, ya lo sabemos que si bien hay gente que pueda pagar el doble de la cuota o más, otra gente tiene dos o tres niños, tiene escuela, tiene inglés, tiene un sinfín de actividades que no puede pagarlo. Nosotros ya lo evaluamos y la verdad que nuestra población global de la pileta, si bien es importante, tampoco es tan alta, porque sabemos todo que la natación lo hace un determinado grupo de la población. Entonces, es injusto porque, sinceramente, para empezar a pensar en cubrir medianamente los gastos, tenemos que estar pensando en una población de 150 personas que duplique el pago de la cuota. Y nosotros sabemos, porque tenemos trabajadora social, porque hacemos informes económicos sociales, porque hay mucha gente que está becada en la institución y viene a la pileta gratis porque no lo puede pagar y lo necesita. No podés, no, 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 no tiene sentido, sería un desatino de parte nuestra. Nuestro es una falta de respeto, es ir contra lo que somos, porque nosotros somos una institución sumamente austera, sumamente humilde, que tenemos realmente las comodidades, porque la hemos trabajado en proyectos de ley de cheques, hemos podido conseguir un montón de cosas, pero no podemos decirle con qué cara le digo yo a una madre de dos hermanos que los dos quieren venir a la pileta, te sale, qué sé yo, 2.500 pesos la cuota. No se puede, nosotros no lo vamos a hacer y no corresponde. No se puede, nosotros no lo vamos a hacer y no corresponde.